Bás información y en otro tema le comento que la Universidad Autónoma de Baja California ya había dicho que estaban, el rector lo dijo, estaban considerando un proyecto para una vacuna contra la riqueza. Luis Tinoco, coordinador de salud pública veterinaria, dice que no es una solución del 100% para no levantar la expectativa de que esto viene a resolver todo, pero por supuesto, por supuesto que aportaría bastante. Investigación y proyecto y desarrollo de vacuna contra la riqueza podría durar más de tres años. Según refiere el maestro e investigador del área de salud pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Luis Tinoco, expresó que en otros países existen antecedentes de estudios con garrapatas de afectación bovina. Avances con perros hasta el momento no han sido muy alentadores, añadió. Sin embargo, se trabaja en un proyecto que aún está por ser aprobado. Eso es largo, es muy complicado y muy largo. Los primeros resultados tal vez estarían en unos tres años. Y luego se tiene que probar esa vacuna, que también es durante un cierto tiempo, que puede ser desde uno hasta cinco años. Necesitamos realizar los primeros pasos para ir haciendo pronósticos. Estamos trabajando en un proyecto para presentárselo al rector. Este proyecto, o este trabajo, o esta investigación, no tiene antecedente en otros países. Sí. En el perro. Sí, ya se han detectado algunas proteínas, pero no han sido efectivas. Hasta ahorita no existe una vacuna comercial con una eficacia más del 90%. Entonces, pues queremos contribuir en esto, ¿no? Aún así, enfatizó, la vacuna no vendría a ser la solución de la problemática en la entidad. Sería un proyecto en conjunto, legislación, prevención en casa, concientización y la vacuna. Pues uno, en primer lugar, la educación de la población, del problema que existe. Ya se ha estado trabajando en ello, ya hemos hecho algunos programas de educación. Pero necesitan ser un nivel más masivo, ¿no? El otro punto es la legislación. Ya existe un control, un reglamento de control animal, el cual, pues, sanciona, incluso, si no desparasitas a tu perro, si no le das un modo de vida adecuado, ¿no? Y el otro punto es las investigaciones, ¿no? Donde, pues, podemos incluir, pues, como ya se ha hecho estudios de diagnóstico, ¿no? Que encontramos que no solo la garrapata transmite la riqueziosi, ¿no? Sino otras riqueziales. Y el otro punto es lo de la inmunización del perro, ¿no? Para protegerse contra esta enfermedad o contra la garrapata. Luego de que detonara el virus de riquezia en Mexicali con las primeras defunciones y gobierno del estado brindara muestras para su análisis a la facultad de veterinaria, en un primer programa solicitaron un presupuesto de cerca de 16 millones de pesos para su investigación, los cuales no fueron aprobados. Confía que con la gestión del rector Manuel Osegueda Hernández, en próximas fechas el proyecto sea aprobado. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.